Hola amigos, saludos, bienvenidos. En esta ocasión les quería hablar de una anécdota que ocurrió hace unos días en la tienda fotográfica de Persifoto en Santa Cruz de Tenerife, donde me encontré comprando la tienda a un señor y posteriormente comenzamos a hablar de fotografía. Él se llama Alejandro Serené y claro, yo un plan chulito, me puse no, porque yo el Adobe Photoshop, el CS 2014, pues lo abro en un segundo y él me decía que eso era imposible. Y efectivamente acabo de mirar y no es verdad, entonces, porque yo le había dicho que tardaba eso un segundo, pero no, no es así. Vamos a ver realmente cuánto tarda en cargar el Adobe Photoshop con el Mac Pro y con el sistema operativo Yosemai. Para ello vamos al iconito de aquí de Adobe Photoshop y yo le voy a dar aquí al botón de iniciar a ver cuánto tarda. Preparado, listo, ya. Pues tardó exactamente 1.74 en cargar el sistema. Me equivoqué un poquito, pues, pero bueno, éramos lo que yo más o menos calculaba. Un saludo para todos.